Ok, entonces el crimen de nosotros es que somos dos hombres y que nos estamos besando. Maestro, la ley aquí no nos permite. ¿Que dos hombres se besen? Usted dijo Biblia, usted dijo Biblia. Hasta la Biblia, oye muy bien, hasta la Biblia. Entonces está confirmando, el crimen de nosotros es que nos estamos besando. Que somos dos hombres y que nos estamos besando. Oye, ustedes lo que tienen que buscarle es Dios. Está bien, pues mándennos para la iglesia. Mándennos para la iglesia, no puede estar cambiando entonces. No, no, para la iglesia no más, porque lo que ustedes están haciendo ahí. Usted sabe lo que ustedes están haciendo ahí, mira. Esa persona, mira, esa persona que está ahí, esa persona. Esa persona tiene sus hijos, niños, que pueden estar presenciando el acto que ustedes están haciendo ahí. Diga cuál es el acto, dígalo en voz alta. ¿Cómo que cuál es el acto? ¿Dos hombres besándose es el acto? Ustedes besándose ahí, maestro. Ese es el acto. Eso, oye muy bien, eso es incorrecto. Y vamos ahí a la fiscalía porque somos dos hombres besándose. Pero entonces, por ejemplo, usted con la esposa suya, ¿tiene esposa? A ver, maestro, vamos a llegar a la iglesia. Ustedes con la esposa suya, se pueden besar, pueden hacerse mismo. Porque hasta la Biblia, oye muy bien. Entonces, si él fuera mujer y yo fuera, si él fuera mujer. Y me lo permite porque Dios creó hombre y mujer. Entonces, si fuéramos hombre y mujer, usted no me metería preso. Dios creó hombre y mujer. Si fuéramos hombre y mujer, no hay problema. Vamos a llegar allá. Aquí en la vida pública, usted no cuenta haciendo... Pero si fuéramos hombre y mujer, sí. Vamos, nomás. Gracias. Gracias.